John, están parando en la 30, ten cuidado, que tú siempre estás fumado con los cristales pinteado. Te amo, que Dios te bendiga, ten cuidado. Si me gano un Grammy, luce cenicero, muchos enemigos por culpa de ser sincero. Leal mis corillos, no son traicioneros, aquí nadie chotea, que nos maten primero. Antes era ratero, ahora soy trapero, mi vida cambió por culpa del dinero. Yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero, mentira cabrón, si es lo que quiere el mundo entero. Chavo y mujeres, fama y placeres, donde quiera que voy, todo el mundo me quiere. Yo no he cambiado, cambiaron ustedes, yo sigo siendo el mismo, ahora con los poderes. Confía en quien tú eres, mi maíz me lo decía, cuídate de la envidia y de la hipocresía y de los policías, porque siempre estoy fumado. Casuleado con los cristales pinteado, casualado 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 con los cristales pinteado. Porque siempre estoy fumado, casualado con los cristales pinteado, casualado con los cristales pinteado, casualado con los cristales pinteado, casualado con los cristales pinteado. Porque siempre estoy fumado. Si me gano un Grammy, mi familia enloquece, si no me lo gano le robo uno a calle 13, hablan de mí, palabrazo ese. Grammy pa' John Z, él no se lo merece. ¿Quieren que tropiece? Yo quiero verlos bien. Por eso me llueve.